Hola, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a esta nueva historia que os traigo de este increíble juegazo que se llama A Plague Tale Innocence. Empezamos en el Reino de Francia, esta increíble historia. Voy a watch them eat my dust as I forge ahead, but for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the night's challenge once more. The night's challenge? But you're not ten years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right, let's go. Look at Leon. The Guillain beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Look. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father. I know. If only she could come with us. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey! I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Darune. Go! Bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey! Wait! I hope you have your sling. Of course. Come on, then. Do you dare to enter the trial's gate? Amicia Darune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... Ah, sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Ready? Ready? Until you have no chance yet. All right, come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. So, here we go. And we're going to give you a manzana. One, two, three, four, five, five, six, seven, seven, eight, nine, and ten. Not bad. But your sling makes a devil of a noise. It was a present from you. Oh, yes. I forgot. Good God. What's going on with him? He must have smelled of the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with him. Much faster than I have. Vale, vamos a correr detrás de nuestro lindo perrito. Lion. Lion. Por encima. Qué bonita la música. Qué bonita la experiencia, por favor. Un cerdo. Un cerdo. No se puede perder a su hunter. Leo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí estás. ¿Qué te sientes? Oh, Dios. Un cero wild. Qué buen cero. Un cerdo. Es un jabal. Es un jabal. Puedo usar mi cosa. Eso puede funcionar. Pero necesitas llegar a más. Este grado te mantendrá si te quedas tan bajo. Vale, permanece. Está bebiendo. Tengo tiempo para hacer mi movimiento. Está bebiendo, pero creo que algo se ha olido. Algo se ha olido. Algo se ha olido. No, no. Me vio. Tengo la manera de descargar. Tengo que golpear la cabeza. Cuidado. Tengo que ir para eso. Tengo que hacer mi bestia. Tengo que hacer mi bestia. Quiero esa beast. Lo sé. Tienes que hacerlo. Tengo que ir para ti. Ahí estás. Use el higrafo. Tengo que ir para ti. Vale, cogemos más piedras. Ahí está. Es el hilo. Tengo que ir para el hilo. Perfecto. Qué bonito, por favor. ¡Lio! ¡Hazlo ahí y obtendrás una pieza por ti mismo! ¡Oh no! ¡Suscríbete ahí! ¡Hazlo de marcar! ¡Muchas que lo encontrárselo! ¡Oh! ¡Estas brindas eran casi nuevas! ¡Alguien no estará feliz! Ok. Nos agachamos. Perdón. Nos agachamos. Continuamos. Saltamos. ¡Lio! ¡Ven aquí! ¡Lio! ¡Es... es el borde! ¿Pero cómo? ¡Leon no podría haber hecho eso! ¡Lio! ¡Ven aquí! ¡Lio! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy viniendo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Lleon! ¡Leon! ¡Ah-m personal! ¡Leon! ¡Leon! ¡Que no! ¡Qué diabanız es esto! ¡ेjárselamente! Inmediatamente. Voy a organizar un hunt. Vas a encontrar a tu madre. Dice que tengo que hablar con ella. Probablemente... Looking after Hugo. Yes. Of course. Amicia. He was a good dog. Que fuerte. Que bonito el caballo. Que bonito el caballo. Vale. Los jarrones. Rompemos los jarrones. Vale, ahora sí. Hay que esperar un segundo a que se fije. Ahí. Perfecto. No me quedan piedras, ¿no? Bueno, aquí podemos coger esa. Le damos. Vamos a hacer un poco más de distancia. Y la última... Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Cerdos. Al herero. ¿Le podemos avisar? No. Y tampoco podemos coger alguna herramienta. Aquí está el establo. ¿Arriba se podrá subir? No. Supongo que más adelante, pero de momento no nos dejan. Por aquí. Exploramos un poco. Vale, no hay mucho más que ver por aquí. Vaya huevazos que tenía ese cerdo. Vale, aquí está la casita. Vale, Arantio Sancti Sebastiani. Tenga nos de mal. Puedes que nos damos salud y mantenga la plaga de nuestra puerta. Cuidado Leon, por favor. Vale, aquí tenemos la iglesia. Vale, aquí tenemos la iglesia. La iglesia. La gente está moriendo de honger. Nosotros estamos felices de estar en esta casa. Ah, Gabriel. Su madre está arriba. Sí. Ha pasado la noche allí. El pequeño tuvo otro de sus ataques. No estará en un buen mood. ¿Sabes lo que pasó en la iglesia? La gente está siendo asesinada. Los niños también. ¿Puedes imaginar? Cada vez que se hace a la noche. Femin. La guerra en la puerta. Y ahora, los vampiros. Deberíamos haber visto algo que no tenía que ser asesinado. Solo para esto hemos subido. Vale. Por aquí podemos continuar también. Aunque... Lea. Perfecto. Y ya solo nos queda ir a ver a nuestra madre. Oh, Lady Amicia. Hola. No te viste ahí. Sí. Hola, mi señora. Qué respetuosa. Tenías que haber saludado. Vale. Upstairs. Por aquí. Sí, Lady Amicia. Dejala a mí. Louise. ¿Has visto a la madre? De verdad. Pero... ¿Quieres verla? Es importante. Las ordenes de padre. Oh. En ese caso. Tengo que terminar tu habitación. Por favor. Perdona. He interrumpido bruscamente. A ver. Está escribiendo algo. Están teniendo, ¿... Están teniendo. Están teniendo. Te enganos a la mano. Están teniendo. No, pero... En. Cuatro. Es verdad, Leon estaba ahí en la tierra y luego... ¡Shh! Tú tienes que estar aquí con tu hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Close the door behind me and do not open the shutters. Whatever happens. Pero Hugo... No es contagioso. Sé que no lo conoces, pero estará bien. Confio en mí, Amicia. Sí, madre. Vale, vamos a ver a nuestro hermanito. No, casi omito. Pero no quiero omitir. Quiero ver qué estaba aquí. ¿Cuántas potencias? Madre, ¿estás capaz de curarlo? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿4 años? ¿5 años? ¿Dónde está? ¿Hugo? Nuestro querido hermanito. Es mi, tu hermana Amicia. Hola. No hemos visto más del otro. Mamá está que volver pronto. ¡Ven, vamos! ¿Has hablado? No, Lord Nicolás. Él mató dos otros hombres. ¿Dónde está él? No te preguntaré. ¿Dónde está tu hijo? En buenas manos. ¡Túñe la casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se está poniendo la cosa vertiginosa. ¡Shh! ¡No! ¿Dónde está la mamá? ¡Shh! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Hugo! ¡Es yo! ¡Gabriel! ¡Ven aquí, rápido! ¡Ey, tú! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vamos! ¡Lejame a él! ¡Cállate tu boca! ¡Él perdió a la Inquisición! ¡Esto es solo un niño! ¡Has perdido tu mente! ¡Gabriel! ¿Nos volvemos arriba o no? ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Lea! ¡No sé nada! ¡Ahí vas! ¡Esto te te enseñará! ¡No! ¡Estoy pregunto! ¡Hugo no está aquí! ¡Y tú! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Muy claro! ¡Déjame dónde está Hugo Deroon! ¡Vale! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Despacito! ¡Sin hacer ruido! ¡Anicia! ¿Qué está pasando? ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Qué bonito se ve todo esto! Gráficamente es un espectáculo, también te digo. ¡Oh, Dios mío! ¡Luis! ¿Crees que es divertido hacer que me salga así? ¡Anicia! ¡Por favor! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Vale. Dime que nos podemos escapar por aquí. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde piensas que vas? Mis hijos. ¿Qué está sucediendo? Vamos a estar bien. ¿Me escuchas? Vamos. Fugo, tomes la mano de tu hermana. Voy primero y solo tienes que seguirme, ¿vale? Bien. Right. We have to cross the gardens. Amisya, hold your brother's hand and follow me in silence. All right. Yes. Yes. All right. It's okay, Hugo. I'm coming. They are everywhere. Trust me. Through the grass, they won't be able to see us. Wait. Mommy. Shhh. ¡Shh! 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 ...and not- You can come here, yes. Go to hell! Oh yeah, you first. Listen, have a little think. And you, don't die without talking to me first. Bastards... ...Cowards... We have to get through. Alicia, help him. I'll carry you, alright? Alright. ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué fue ese ruido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Breathe, Hugo! ¡Como he mostrado! ¿Qué está pasando con él? ¡His enfermedad se ha crecido! ¡Nos tenemos que ir más rápido! ¿Y entonces? ¡El chico? ¡He está escondiendo! ¡Pero el Nicolás está deteniendo! ¡He está en la mano de Inquisitor! ¡El guard nunca tuvo mejor capitán! ¡Good! Let's go. I'm going to see. Be careful. You never know. We can't go. Mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. Alright. What was that noise? No. No, 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 no. 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 Teníamos que probar para ver qué pasaba. Pues eso. Que hay que hacer todo lo posible para que no nos descubran. No. No, no, no. No, no, no. No. está empezando a llover y encima vamos Hugo madre va un poco por su cuenta vamos Hugo dame tu manita dame tu manita vamos a ayudar a Hugo a pasar que buen hermanito tenemos bien educado podemos ir ahora, es demasiado riesgo con Hugo es más lento que nosotros hay botes ahí, podría cruzar y hacer una divergencia ¿solo? sí, tendrías más tiempo puedo dejarte saber cuando está bien muy cuidado hey, no mueves no mueves no la hemos liado bueno, pero hemos visto que nosotros nos podríamos librar pero sí podrían atacar a nuestra familia vale, 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 cruzamos estamos, nos esperamos aquí porque el tío va a pasar vale rápido, rápido, por favor vale, 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 casi la liamos casi la liamos no nos podemos levantar la puerta del jardín deberíamos poder salir de aquí hay un diablo el periódico yo usaba practicar el fuego pero ¿el va a ir de este camino? sí, pero podemos esperar hasta que se salga de nuevo bien ¿qué fue eso? vale ahora cuando vuelva de espaldas, ¿no? supongo vale vale, ahora ahora vámonos, 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 vámonos vámonos ¿no? ah, tú estás vivo aquí 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 seguí ¿Qué? ¡Vamos a esconderlos ahora! ¡Madame! ¡Amycia, tienes que llevar a Mohan a Laurentiis. ¡A la doctora? ¡Sí! ¡A la ayuda a mi guay a Hugo! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¿Y qué tal de ti? ¡No necesitas, Amicia! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¡A la guardada, te lo llevas a Laurentiis! ¡A la guardada! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La que se nos ha venido encima. Coge a tu hermano rápido. ¡Oh, oh, oh! No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué tenía que hacer ahí? Vale. Continuamos por este camino. Espero que no nos den. Vale, no podemos quedar atrás mirando. No podemos, no podemos. Pero ¿cómo nos alcanza? ¿Qué puedo hacer ahí? Si estaba corriendo. Vale. Vale, esta vez no nos pillan. ¡Eta vez se encontré en el camino! ¡Rune! ¡A más rápido que te pueden! ¡Fiquiatra, damn it! ¡No! ¡Los! 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 ¡Sacando! ¡Los! 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 Se están acercando por detrás, estamos viendo la luz. Saltamos, corre, 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 ahí está, nos hemos salvado. Pues señores y señoras, sabéis que aquí vamos a dejar este primer capítulo de A Plague Tale Innocence.